Madre mía la que se está liando en España con el macroevento Crypto Festival que va a tener lugar el próximo sábado 27 de agosto, pasado mañana en Madrid. Un evento al que van a asistir 7000 personas, ojo cuidado, en el Within Center que es un centro de eventos que está en la capital de España, en Madrid. Te voy a contar lo que está pasando, quién lo promueve y por qué se está generando la polémica en este vídeo. Pero antes te invito a que dejes un like, te suscribas porque aquí vas a ver Trading de Verdad con Traders de Verdad. Trading de acciones americanas en Wall Street, el mejor mercado del mundo para hacer day trading. Tienes un curso de trading completamente gratis aquí abajo en la descripción de este vídeo y en trading0.com. Hola, hola traders, por si no me conoces, yo me llamo Pablo Martínez, soy uno de los miembros del equipo de Trading 0 junto con Dani y José Antoine. Y estoy aquí para contarte la polémica que se está generando con Manny Tawani. Sí, Manny Tawani, joven, emprendedor, parece ser que con pasta porque sus inversiones en el mundo cripto le han ido muy bien. Es un gran defensor del mundo cripto. De Canarias, fundador del canal de YouTube Mundo Cripto, que te voy a dejar por aquí abajo también para que te suscribas si tú quieres. Y es el que está generando toda la polémica que se pueda generar directamente alrededor de un evento cripto. ¿Por qué? Porque Manny Tawani ha organizado un evento cripto de 7.000 personas en Madrid, en el Within Center. Pasa mañana, sábado 27 de agosto. ¿Qué ha pasado? Pues que ese evento, veréis, es un evento presencial, 7.000 asistentes con la entrada gratuita, bueno, pseudo gratuita, porque primero tienes que pagarla y dice en la web que si la pagas y asistes al evento te devuelven 47 euros de la entrada, ¿vale? De esta forma está bien porque se garantiza que las personas van a ir, ¿no? De una forma u otra. Es un evento que ha generado polémica por varios motivos. El primero por los patrocinadores que tiene. Son patrocinadores que han recibido ya avisos serios de la CNMV. Ojo, cuidado. La CNMV es la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Es el organismo que regula en España todo el mundo de las inversiones y que tiene como uno de sus objetivos fundamentales proteger a los inversores retails, a los pequeños que somos nosotros. Bueno, pues en primer lugar, por ese lado, los patrocinadores. Y en segundo lugar, porque este evento que ha organizado Manny Tawani recuerda mucho a esos macros eventos que hacían otras pseudoacademias de trading como Ayan Mastery Academy. ¿Os suena, verdad? Hicimos un vídeo que os voy a dejar por aquí encima para que lo veáis. Ayan Mastery Academy organizaba este tipo de eventos con el objetivo de atraer a muchísima gente, preferiblemente público joven. De hecho, dicen que los captaban en institutos, colegios, para que a su vez atrajeran a más personas para hacer todavía más grande su academia de trading y poder desarrollar así lo que parece ser fue un negocio piramidal. Digo parece ser porque creo que esto está en manos de la justicia aquí en España, ¿vale? Es un tema muy délico. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a este evento. Hasta el punto de que hay dos presentadores muy famosos en España que iban a presentar el evento porque van a saco en la preparación del evento, no han escatimado en gastos y han contado con dos presentadores muy famosos de España. Uno de ellos es una periodista, una presentadora, Cristina Pedroche. Una presentadora muy importante, muy mediática, muy famosa en España, que ha decidido no hacer el evento. Ojo, cuidado. Y os voy a decir por qué. Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Ha sido tal el revuelo que Manitagwani ha grabado un vídeo en el escenario del Wicine Center, solo, sentado en una silla, diciendo y retando a las personas que crean que el mundo de las criptomonedas es una estafa piramidal a ir con él al evento y a discutirlo con él cara a cara porque él es un claro defensor y un firme defensor de las inversiones en criptomonedas. Bueno, pues lo que pasa, entre otras cosas, es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha lanzado un comunicado poniendo el foco en ese evento porque no quiere que vuelva a ocurrir lo que ya pasó con eventos de IAM Mastery Academy y tampoco quiere que se difundan mensajes que no se puedan difundir. Lo que ocurre es que el evento que ha organizado Manitagwani no es ilegal porque está en un contexto de un evento de educación financiera. No es un evento de marketing ni un evento para vender criptomonedas aunque los partners del evento sean empresas que venden y exchange, que gestionan criptomonedas. Pero no lo pueden cerrar, a no ser que ocurra algo raro, de aquí a dos días no lo pueden cerrar porque no es ilegal y eso Manitagwani lo sabe. En cualquier caso, esta noticia y todo el revuelo que se ha montado ha salido en un montón de medios de información online y de primer nivel en España. O sea que la publicidad la tiene gratuita, aunque no creo que la necesite porque ya ha vendido las 7.000 entradas al evento. Ojo, cuidado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha lanzado un comunicado, lanzó un comunicado advirtiendo a las personas que iban a participar presentando o iban a participar organizando ese evento de alguna forma que tuvieran cuidado con los mensajes que lanzaban porque aunque no existe una regulación clara y exacta para las criptomonedas en España al igual que en otros países, es verdad que ya se ha avanzado mucho en ese sentido y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha lanzado comunicados dejando claro qué tipo de mensajes se tienen que decir cuando se hable de criptomonedas o se incite a la inversión de criptomonedas. Mensajes del tipo Las criptomonedas es un mundo muy peligroso, no están regulados. Si vas a invertir en criptomonedas, por favor, ten claro que las probabilidades de perder tu dinero son altísimas y por supuesto, si lo vas a hacer, intenta hacerlo con un organismo regulado. Siempre. Advierte de los riesgos que supone invertir en criptos porque hay mucho riesgo. No por la fluctuación de las criptomonedas, que también, porque es un mercado muy volátil. Ojo, en Wall Street vemos días en los que algunas acciones hay más de 8.000 activos que puedes invertir bajan o se mueven en horquillas de un 40-60% y eso pasa en compañías, en acciones pero lo que ocurre es que cuando eso no lo llevamos al mundo cripto pues parece que son estafas pero realmente la estafa viene porque hay empresas y hay exchange que captan el dinero de sus clientes y luego desaparecen. Es más, por eso, como también por la alta volatilidad que tiene hacer inversiones en mundo cripto porque puedes invertir hoy un dólar, te puedes apalancar por 50 y mañana perder todo tu capital e incluso que te pidan garantías para cubrir lo que hayas perdido de más. Eso en alguna ocasión ha pasado. Por ese motivo es un tema muy delicado. Bueno, pues todo esto es lo que está pasando en España alrededor del Cripto Festival que va a tener lugar en Madrid el próximo sábado 27 de agosto. Como os digo, yo creo que el mayor problema es que es un macroevento al que van a asistir 7.000 personas. Hay partners de dudosa reputación que han recibido avisos de la CNMV y también que es un evento que recuerda a esos macroeventos que hacía IAM Mastery Academy. Es delicado. Me gustaría saber, te hago dos preguntas. ¿Vas a ir al evento? ¿Tienes tu entrada? En tu entrada gratuita. Tienes que pagarla, pero luego te lo devuelven. ¿Has ido o fuiste a algún evento de IAM Mastery Academy? Me encantaría que dejaras un comentario en este vídeo aquí abajo porque estoy seguro que vas a ayudar a un montón de personas a despejar dudas de si este tipo de eventos realmente merecen la pena o no. Traders, espero que te haya gustado este vídeo. Espero tu like, tu suscripción. Recuerda que tienes nuestro curso de trading gratis aquí abajo en la descripción del vídeo y que aquí en Trading Cero es el único canal en el que vas a ver trading de verdad con traders de verdad todos los días en vivo y en directo aquí en abierto. Desde hace más de tres años, nos vemos traders. Un abrazo. ¡Chao!